Me han deslopado el brazo, me han ido con una mambelita. Un tema que yo la primera vez que lo oí, se lo oía a los ravenistas campurianos de aquí, de Reynosa. Y siempre que tocamos ese tema me acuerdo de los ravenistas de Reynosa. Por qué ojo se ha hecho. ¿Es nada más allá de la gente? ¿Qué? ¿Qué? ¿Es nada más allá de la gente? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. De cada tipo sus míos lleven, yo me peguero. De cada tipo sus míos lleven, yo me peguero. Por mucho que me salpino, lágrima no toca el cielo. Por mucho que me salpino, lágrima no toca el cielo. Por mucho que me salpino, lágrima no toca el cielo. ¡Gracias! ¡Gracias!